El actor Javier Bardem y el Festival de San Sebastián han decidido conjuntamente que no recibirá el premio Donostia este año y recogerá el galardón a la inauguración del Cinemaldia del año que viene pese a corresponder a 2023. La situación de la huelga de guionistas y de intérpretes hace que la entrega del premio física no pudiera ser como nos gustaría y queremos que la entrega a Javier Bardem sea una gran fiesta, ha explicado el director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos. El festival ha informado a través de sus redes sociales de que Javier Bardem, premio Donostia 2023, lo recogerá en la próxima edición debido a las limitaciones que le impone la huelga convocada por el Sindicato de Actores de Estados Unidos. Por el contrario, cineastas e intérpretes de todo el mundo han confirmado su presencia en San Sebastián, entre los que se han citado a Juliette Vinoche, James Norton o Dominic West. También estarán en este festival para acompañar a sus últimas películas algunos directores y directoras conocidos como Bayona e Isabel Coixet. El festival contará también con Jonathan Glaser, Christian Petzold, Mateo Garrone o con Robin Campillo, el director de Lil Ruge, que defenderá su entrega junto a Kim Gutiérrez, entre otros.